El Cártel Paranormal de la MEGA El Cártel Paranormal está al aire, son las 10.57 para esta noche de miércoles Gracias a usted que se conecta tal vez por la aplicación de la MEGA oficial Por nuestro canal de YouTube, la MEGA O en el radio tradicional, ahí sintonizando la MEGA Polo Urrego, Giovanni Tres Palacios, lo acompañamos esta noche ¿Qué película recomienda a usted de miedo? ¿Qué serie? Y aparte nos cuenta su historia paranormal, hoy noche de historias Como la que nos trae nuestra amiguita Tania Que está enviando audios diariamente Y aquí los escuchamos, a ella le gusta el misterio Y queremos oírla hasta ahora Los seres humanos somos malvados por naturaleza Somos curiosos Y cuando tenemos un poco de poder Nuestra curiosidad va más allá de los límites del dolor Esta noche les vengo a contar sobre un caso bastante escabroso Del que no sabemos si es mito o es realidad Muy buenas noches a todos los que me escuchan este momento en el cartel de la MEGA Yo soy Tania y les quiero contar que hacia la edad media Existió el rey Luis XI de Francia Este rey era conocido por ser un hombre bastante escabroso Tanto que era considerado como la araña Por ser espía de mucha gente No confiaba en nadie Y aparte de eso Era un hombre que le gustaba torturar animales Hasta que no los podía ver sufrir más De todos los tormentos que les había causado Al rey le gustaba mucho la música Y tal fue así su afición Que él decidió construir o retar a sus sirvientes A que construyeran un instrumento con un cerdo Y de ahí surgió el piganino El piganino también le decían armonio de cerdos Le decían pigano Le decían porcoforte Porque se parecía mucho a un piano de esta característica Y consistía en que hacía que los cerdos emitían chillidos Para crear una sinfonía de satisfacción Para este rey tan salvaje y tan sádico Entonces imagínese una estructura parecida a un piano Y en la parte de atrás tenía a unos cerditos Estos cerditos eran castigados Hacían diferentes chillidos Que le provocaban la risa y la diversión del monarca Como si los animalitos no tuvieran ningún sentido De dolor frente a lo que estaba sucediendo O no fueran conscientes Resulta que dice la historia Que al parecer el creador de este instrumento Fue un hombre llamado Abad de Bagné Ese señor era conocido por crear diferentes instrumentos musicales Y después de recibir ese reto Creó un teclado conectado a una serie de jaulas Donde había cerdos clasificados por el tono de sus voces Pobres marranitos Imagínense eso Que al pulsar una tecla Unas púas lo que hacían era lastimar a esas pobres criaturas Gruñían, gemían y chillaban Con lo que hacían que se creara una pieza musical Pero del horror Tal serían las habilidades musicales de este señor Abad Que aparte de eso Conocía las diferentes razas de cerdos Sus características Y le pareció muy chévere criar cerdos Para poder experimentar con ellos Para poder ensayar todas sus habilidades Y experimentar Crió una granja específicamente Para divertirse y divertir al rey con el piganino A la gente le llamó tanto la atención esta historia Que los mismos súbditos después Lo que hicieron era que para divertirse Y escuchar un sonido de orquesta Hicieron un juego Que consistía en que cuatro jugadores Con los ojos desvendados Golpeaban a un cerdo Hasta matarlo Como si se tratara de un muñeco De un objeto más Definitivamente esta historia Nos lleva a la reflexión De primero Cómo debemos cuidar a nuestros animalitos Creo que nadie En pleno siglo XXI Le pase por la cabeza Que sean maltratados de esta forma De la invitación Definitivamente Es a no hacerlo Si a usted le ganó la curiosidad De saber cómo era el piganino Lo invito a que en mis redes sociales Me siga No olvide que me puede encontrar En Instagram En TikTok O en Twitter Como ArrobaTaniaMeCuenta Y ahí puede ver la imagen De este escalofriante Instrumento musical Que nos pone los pelos Definitivamente De punta Muchas gracias a ustedes Por escucharme Un abrazo gigante Recuerden nuevamente Seguirme en redes sociales Como ArrobaTaniaMeCuenta No olviden opinar Con el numeral De esta noche Que les parece Esta historia Tan perturbadora De la que Pocos conocíamos De su existencia Muchísimas gracias A todos ustedes Por escucharme De verdad Los quiero muchísimo Y muchas gracias A Daniel Tres Palacios Y a Paul Por dejarme estar con ustedes Esta noche En el cartel De la amiga Comunícate Con el cartel Paranormal Con el cartel Paranormal 601 288 4218 601 288 4218 Y 601 287 9731 601 287 9731 Comunícate Con el cartel Paranormal Las líneas Están abiertas Para ti En el cartel Paranormal De la Mega El cartel Está al aire 11, 4 minutos En este miércoles 3 de agosto Del 2022 Polo Urrego Y yo Dani Tres Palacios El Tripas Acompañándolo a usted Amigo Taxibris Jack Sparrow Usted de pronto Está ahí En un mercado De estos De cadena grande Ahí Alistando todo Para la clientela De mañana Usted que de pronto Nos sintonizan En un hotel De pronto Hasta ahora Ahí haciendo Algunas cositas En cocina En los corredores Bueno Un abrazo grande Hoy Películas Series recomendadas Y además Las historias Paranormales De nuestros oyentes ¿Cuál es la película Para usted más miedosa? Del cine ¿Cuál es la mejor serie De miedo? Hay una que no han dicho Que la vez pasada La nombrábamos ¿Se acuerda como serie? La de La de Hill House La maldición De Hill House Veanla Está en Netflix Buena serie Después tuvo una El director hizo otra Pero esa sí No me convenció La verdad El regreso de Hill House Se llamaba Sí No sé Que era con una pelada Se llamaba el regreso de Hill House Algo así Es que no nombran Esa Hill House Pero algo así No sé Fue como que Dieron del mismo Creador de Hill House Pero no La primera sí Véansela La maldición de Hill House Es así Bueno Muy bien Oiga La otra semana Les estaremos anunciando Una sorpresa que traemos Con el cartel de La Mega Donde muchos de ustedes Van a poder asistir Y van a poder disfrutar De una noche Bien Bien interesante Y totalmente gratis Y será algo Distinto Porque Van a disfrutar De La otra semana Les cuento mejor Pero Va a ser bien Bien chévere A los que les gusta Lo paranormal Y bueno Y será gratis Pero eso La otra semana Lo anuncio Para que estén pendientes Y asistan Y nos acompañemos Por ahora Historias Películas Y series Recomendadas La Mega Buenas noches Muy buenas noches ¿Quién habla? Aló Aló ¿Con quién hablo? Todo mi tiempo No hay problema No hay problema ¿Qué película Quiere recomendar? Uy Las de Darío Argento Suspiria Excelente Perfecto Bastante gorro Perfecto Todas son muy gordas Muy buenas ¿Y qué historia ¿Y qué historia nos quiere Compartir? Bueno Pues A ver Le cuento Yo Fui muy consumidora De marihuana Cuando estaba joven ¿No? Y cuando estaba Como en ese estado Pues No sé Estaba En la época Del rock La locura Los amigos Y esto Y pues Era un grupito Que todos Nos trabábamos Por decirlo De alguna manera ¿No? Y No sé Por qué Alucinaba Muchos de ellos Cuando Estaban en ese estado No entiendo Porque Yo nunca vi nada Nunca me pasó Nada Como extraordinario Había un muchacho Que decía Que veía al diablo Que veía al diablo ¿Aló? Sí Sí la estoy oyendo El muchacho Que veía al diablo ¿Y qué pasó? Que veía al diablo Que veía al demonio Y que lo veía Y que lo veía Y yo Yo no veo nada Y o sea Una vez Comieron Comimos todos hongos Hongos De los que crecen En la Mierdita de la vaca Sí Y pues Yo no sé Sería pues Lo colectivo De la locura No sé Pero Ellos decían Que veían Esto al diablo Que lo veían Pues yo sí Es como si hubiera tomado Quién sabe cuántas botellas De ron O de trago Lo único que sentí Fue como borrachera Y nada más Pero de ver al diablo Yo no vi nada De eso Y estaban asustadísimos Hasta uno Por allá Salió corriendo Por una montaña Abajo Eso fue una locura Total Entonces Le hago una preguntita Señora ¿Usted cree que cuando Las personas están Bajo estos alucinógenos Que muchos dicen ver Como usted dice El diablo Otros dicen ver Fantasmas Brujas De todo Usted sí cree Y hay gente que dice Que realmente Lo que están viendo Es cierto Y esto logra Ver como otras Dimensiones Para que me entiendan ¿Usted cree que esto Sí es verdad O cree que Es producto De la imaginación Lo que pasa En esos momentos? Es realmente La que para Esas ideas Eso es Eso no es Sino como Lo colectivo Tanta Algunos de ellos Tienen más poder mental Que nosotros Algunos deben ser Como más Más fuerte Espiritualmente Mentalmente Psicológico Y le mueve La adrenalina Eso es como Usted váyase Para una iglesia Cristiana Esas que los pastores Empiezan a gritar Dejen y le hacen El exorcismo Y eso Y eso Es como El poder mental Y eso O sea Es como Que La gente hace caso Vaya y Deje la plática Ya Y el pastor Le mueve La adrenalina Y usted Va y le deja La plática Ya Es lo mismo Algunos de ellos Pues Más fuerte Pero que Entre en un estado Y uno Pues yo he fumado Mucho marihuana En mi vida Pero yo nunca He visto Nada Nada Perdón Nada así Como que Me marcó O algo Si le da uno El cargo De conciencia Porque De todas maneras Es algo Que la sociedad Usted sabe Que Que no está Probado Que la gente Discrimina Que Una persona Que está Haciendo Eso Es algo Malo Y es Hasta Satánico Bueno Cualquier cosa Pero Pero Que yo haya Visto Nada Es No Yo no Creo Eso Yo creo Que más bien Es como Es como La sugestión Muy bien 11 10 Minutos El cartel Paranormal Está al aire Voy a darme una vuelta Por el instagram Del cartel De la mega Demasiados comentarios Muchas gracias A cada uno De ustedes Por publicar Películas Series Recomendadas Ya cerca De las De los 600 Recomendaciones Aquí en comentarios Dice por acá Los ojos del mal La 1 y la 2 Dice Resurrección Dice José Antonio Irreversible Terror psicológico Dice Marlon Habitación 1408 Muy buena Dice Christian Y American Horror History La serie Muy buena Esa serie Muy buena Todas las Todas las Temporadas Todas Ahí es donde Aparece una Lady Gaga Sí señor Sebastián SKF Dice Recomiendo una serie Que me estoy viendo No es terror Pero es suspenso Manifesto Sí Sobre la desaparición De un avión La desaparición De un avión Y que aparece Creo que Si no estoy mal 12 años después Creo que es 8 años después Algo así Es muy buena Yo también la estoy viendo Félix dice Series sobrenatural Está en Netflix Arrastrame al infierno Dice SKF De una maldición también Líbranos del mal Muy buena Dice Álvaro Fitz Misterio de Soho Dice Jessy 17 Cabrera Película viejita La serpiente y el arcoiris La mano que mece la cuna Y la mala muerte Dice Javier Duque Fenómeno siniestro Dice coleccionista Santa Fe Hola tripas Una película chévere Es el cementerio de animales Y mágico por sí La de ahorita la mencionaban Pasada en una Hola Stephen King No Pet Sementary Que le hicieron el remake Y también muy bueno Yo me vi las dos La ochentera y el remake Y con escenas fuertes La de los niños del maíz Es muy buena La uno porque también Hay una segunda parte Y no sé si hubo más partes Pero buena La uno Muy buena Esas eran niños Que vivían entre los maizales Haciendo Matando Y haciendo rituales Y todo Sí señor Veanse Hay una que no han nombrado Me gustó mucho También Que se maneja el tema Acá es que a veces Hay películas que no están miosas Pero manejan el tema Bien de los fantasmas Y se llama 1922 Está ahí en Netflix Y es la historia De cómo Alguien Que muere Empieza a tormentar En una casa Y ahí más o menos Explican el por qué Empieza a tormentar Entonces también 1922 Véanse esa Es buena Y como recrean Al fantasma Buenísimo Dicen acá Orozco el embalsamador La puede ver en YouTube Dice Esa la sacaron Está en Amazon Prime Pero esa es la historia De un embalsamador aquí Del Bronx Sí Y muestra cómo Alistaba los cuerpos Entonces muestran Y son imágenes reales Cómo abre el cuerpo Saca los intestinos Cómo los rellena Cómo les arregla la boca Los ojos Los maquilla Esa está ahí Eso es lo que Sí, exacto Eso no es terror Eso es lo que Hacíamos cochinada Pero sí, ahí está Esa la vi yo en Amazon Orozco el embalsamador Está ahí Si ustedes quieren ver El trabajo de una persona Ya más que trabaja En una zona muy violenta Entonces le llevan un cuerpo De mira, a este mal Lo acaban de apuñalar Arréglalo ahí como pueda No sé qué Y entonces muestran Cómo lo lava Cómo le sacan las cosas O no por dentro Sí, uno como se vuelve Un chiro después de morir Mejor dicho Más o menos muestran eso ahí Recomiendo Terror en la bahía Buena película Recomendada como Terror Ecológico Dice NAC1B1 La de Hill House Tripas Es brutalísima Dice Sebas Agudelo Sí, señor Cortometraje de Terror El creador de muñecos De Dollmaker Está en YouTube Dice Jorge Borja Nada como el terror psicológico Dani Dice Art Damien Dice Irreversible de Gaspar Noé Requiem por un sueño Y por último silencio Que está en Netflix Bueno, muy bien Ahí de terror Bueno, de esas psicológicas También yo metería Entonces ahí a la naranja mecánica Clásico También, bueno Muy bien 11 11, 13 minutos 11, 13 minutos Vamos con el Han recomendado diferentes trailers El del Conjuro ¿Está en español ahí? Sí, señor Vamos a ir el trailer De la película El Conjuro La 1 Basada en una historia real En 1971 La familia Perron Se mudó a la casa De sus sueños Vamos a estar genial Pero lo que no sabían Era que había sido El escenario De un brutal crimen En 1873 Y de innumerables horrores A lo largo del siguiente siglo Lo que le sucedió A los Perron En esa casa Fue tan aterrador Que la familia Se ha negado a hablar de ello Hasta ahora El primer día Nos enamoramos de la casa El propietario me dijo Hazlo por ti Por tu familia Roser Deja las luces Encendidas de noche Un par de días más tarde Me acordé de lo que me dijo Y empecé a sospechar Que ocurría algo Desde el primer día Había algo siniestro En el ambiente Se respiraba miedo Empezaron a pasar cosas En la casa Empezamos a ver Múltiples espíritus Nancy Está justo detrás de ti Al ser yo La más joven Y vulnerable Fue a la que más se acercó Y llegué a tener Una relación Con ese niño Pero creo que Le ha pasado algo malo Sígueme Me acosté Abrí los ojos Y de repente Tenía la aparición Encima Nancy Del director de Soul e Insidious Hemos esperado 30 años Para contar nuestra historia Porque hace 30 años El mundo no estaba preparado Para esto Este año Experimenta La aterradora verdad ¿Quién está ahí? Expediente Warren The Conjuring Ahí está otro tráiler En esta noche De películas Series recomendadas Y las historias de ustedes La Mega Buenas Noches Hola Buenas Noches Buenas Noches ¿Quién habla? Oscar Oscar ¿Qué película recomienda De las que se ha visto En su vida? Leprechaun ¿El Leprechaun? ¿La del Duende? Sí señor Bueno muy bien El Duende Leprechaun Bueno y ¿Cuál es su historia De paranormal? ¿Qué le pasó en la vida? Bueno Pues Me ha pasado Y me ha seguido pasando Algo pues Paranormal Diría yo Tengo unos sueños Extraños Que siempre sueño En el mismo lugar Repetida a veces Sueño En el mismo lugar Pero con diferentes Personas Digamos De pronto una vez Ayudando como a escapar A alguien De un problema Después soñé Con unos soldados Pero siempre sueño En el mismo punto En la misma casa Y me despierto Siempre a las Tres de la mañana Y esa casa En la que siempre Ocurre el sueño ¿La ha visto usted En vida? ¿Le recuerda Alguna casa? No La verdad Trato de echarle cabeza Le doy Le doy Y no Simplemente Los caños Uno de los caños Digámoslo así O río Pequeño Que pasa por allí Al pie de esa casa Si me es familiar De una parte Donde yo estuve Por allá En el Chocó Cuando Fui soldado Es lo único Que así se me hace Reconocible En el sueño De resto Nada más Y asocia A usted Esto que le ocurre En el sueño Y este lugar Que lo recuerda En el Chocó Que algo Le hubieran podido Hacer en esa época O algo así Pues no No Nada que haya pasado Así paranormal Por allá Nada Simplemente Pues El sueño Que me persiste Siempre Siempre Varias veces Lo he venido soñando Y pues No sé Si era algo Paranormal O conciencias De la vida Pero pues Para mí Es algo Que no está Como Muy, muy, muy Bien Que digamos Bueno Pues Gracias por compartir Su historia Acerca de sueños Extraños Que mucha gente Suele tener Siempre en un lugar Como dice En la misma casa Pero cambian Los personajes Que puede ser esto De pronto Con el paso Del tiempo Meses, años De pronto Le encontrará Una lógica Una interpretación Y de Y que puede llegar A significar Este sueño repetitivo La mega Buenas noches Buenas noches Bien Bien Gracias ¿Con quién Hablo? Por eso Albandiosa De aquí Allá Y ya Bueno Muy bien ¿Está tal vez En un altavoz? Ah Sí Está Yo lo quito A ver si Si lo puede quitar Y lo vimos Mucho mejor A ver si Dame un instante Tranquilo Tranquilo Mientras tanto Piense ¿Qué película Nos va a recomendar De miedo Esta noche? No La película Mía La parecería Toda la vida Siempre ha sido Hellraiser Hellraiser La del hombre Con los alfileres En la cabeza Pien Esa es una Espectacular Félix Por Dios Es la única Que hizo En el orgullo De que Estaba Lo que pasa La tecnología Me dice Pero me escucha Bien ahí Ahí sí Más o menos Cuéntenos su historia Ahí lo vimos Que me haya pagado Directamente No Pero El padrino Mío De bautizo Nos contaba Una historia De quien era Camionero Que alguna vez Bajando Por Matarano Llegó Aquí a Medellín Aquí a Antioquia Pues Sí Pues Muchito Eh Venía detrás De una señora Sí Y la señora Venía despacio Caminando Y aunque Él traía Un carro Muy cargado Eh Nunca Le alcanzó Y bajó Y bajó Y bajó Y la señora Llegó adelante Eh Lo triste Fue que Eh La pena Aparece Una curva De la De mil Y raro Pero Yo siempre Voy así Bueno Ahí se lo oí Un poquito Regular Un poco Malo Pero bueno Esas historias Extrañas De carretera De vehículos Que pronto Uno ve Y puede Creer que son Vehículos Fantasmas Tanto cuando Vienen de frente A nosotros Cuando están Ahí frente Cuando están En la parte De atrás Se habla También De motos Así Y en las Carreteras Pasan historias Muy extrañas No solo De seres Extraños Sino de Vehículos Y de De cosas Digamos así Que suelen quedar Como fantasmas O esa es la creencia De muchos El cartel Paranormal Está al aire En esta noche De los